hola que tal están todos pues bueno ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la final de la liga nacional de futsal ustedes saben que estamos haciendo cobertura desde este canal de todo lo que está sucediendo en este torneo de lo repito siempre el deporte que más se juega en bolivia porque una cosa que el fútbol sea el más popular pero el futsal es el que más se juega no en qué colegio no que colegio no tiene una canchita de futsal todos creo que hemos jugado más futsal que fútbol bueno estas son imágenes de lo que fue la primera final que subió el día viernes en la ciudad de oro en el palacio de los deportes donde podemos ver a petrolero de yacuiba de color rojo y fantasmas murales moralitos con poleras negras ahí vemos vimos antes el primer gol de fantasmas murales moralitos y ahora el empate de petrolero de yacuiba no y aquí va a venir el segundo de fantasmas murales moralitos un golazo del arquero les comento que el actual campeón bueno campeón hasta el día de hoy era san martín de tarija recuerden que hicimos la cobertura de la copa libertadores que se jugó en argentina donde hicimos seguimiento a san martín que consiguió una victoria pero luego no puedo clasificar a las siguientes etapas y aquí vemos algunas acciones no ustedes pueden ver este resumen en el canal de youtube de sports tv right por si acaso han subido ahí entonces ustedes pueden hacer la revisión del partido y vemos otras imágenes vamos a adelantar un poco no vamos a pasar todo porque ustedes saben aquí un otro gol no sé cuál será ya otro de fantasmas morales moralitos pero bueno así acabó el partido de ida morales moralitos 42 petrolero de yacuiba entonces el día de hoy miércoles 14 de diciembre se jugó la revancha en la ciudad de yacuiba y petrolero de yacuiba ganó por cinco goles a tres fue un partido bastante emocionante iba ganando por tres goles a dos fantasmas morales moralitos petrolero de yacuiba en los últimos minutos le marcó tres y se fue con la victoria 5 a 3 entonces como habían empatado en puntos se tuvieron que ir a los cinco minutos por tiempo o sea diez minutos extras para definir el torneo y pues fantasmas moral y fantasmas morales moralitos ganó el partido 1 a 0 y de esta forma se coronó campeón de la liga nacional de futsal y lo podemos ver fantasmas morales moralitos festejando bueno felicidades no a los que saben de futsal creo que fantasmas morales o morales 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 moralitos o antes lo que era fantasmas son un club tradicional del departamento de oro un club bastante antiguo que hoy les comento que hay otro morales moralitos que acaba de clasificar ascender a la liga nacional de futsal no sé cuál será la cosa pero acaba de ganar la copa simón bolívar hace unas hace unos de unas semanas este es el escudo y fantasmas morales morales moralitos entonces va a participar en la copa libertadores de futsal no sé dónde se va a realizar pero obviamente vamos a hacer la cobertura en este canal no así es que bueno felicidades oruro cuna del futsal boliviano que vuelve a ser campeón después de mucho mucho tiempo